Déjame intentar conquistar tu amor Me matan las ganas, me matan las ganas Déjame robar, robar tu corazón Y hacer lo mío, y hacer lo mío Y hacer que te olvides de amores pasados Y sientas conmigo que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de tu corazón Déjame saber, que tengo tu amor Y que es para siempre, y que es para siempre Déjame poder hacer realidad Mi máximo sueño, mi máximo sueño Y hacer que te olvides de amores pasados Y sientas conmigo que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de tu corazón Déjame empezar, qué es para siempre Déjame intentar, déjame intentar Déjame現在的 como nunca non börjar de tu corazón Déjame intentar, déjame intentar, déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar, déjame serás tu vida de emoción y fantasía Déjame intentar, déjame intentar, déjame intentar